Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar la continuación de un anterior video. En un anterior video calculamos el índice moral univariado para la cantidad de homicidios en Santiago de Cali a nivel de barrio. Ya en esta ocasión vamos a realizar un análisis moral bivariado, es decir, de dos variables, en las cuales vamos a enfrentar los homicidios versus el estrato socioeconómico para identificar si donde hay altos homicidios hay un estrato socioeconómico alto o bajo o donde hay bajos homicidios, viceversa, si existe un estrato socioeconómico bajo o alto. Al final obtendremos estos mapas que vemos aquí en pantalla. Estos dos mapas iniciales representan las dos variables, es como un mapa descriptivo para identificar al usuario o al lector el comportamiento de esas dos variables en el espacio. Esto es para Santiago de Cali, ciudad en la que vivo, la fuente de los datos de homicidios es la policía metropolitana de Santiago de Cali y los datos del estrato socioeconómico son del POT del año 2014 para la ciudad de Cali. Entonces, estos dos mapas nos describen el comportamiento de la breve en el espacio y este mapa final es el mapa resultado producto del análisis moral bivariado. Todo esto lo haremos dentro del lenguaje de programación de R. Como siempre, dejo un denso en la descripción para que puedas replicar este ejercicio desde la comunidad de tu casa. Cualquier comentario pregunto o inquietud la estaré respondiendo en la caja de comentarios. Recuerda además que te dejo un cupón de DM con mi curso por tan solo 10 dólares y a su vez, si requieres asesoría me puedes contactar. Los datos de contacto están en la descripción de este video sin más que añadir y como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo, ¡acompáñame! ¡Adiós! Como siempre, comenzamos cargando las librerías. Listo, aquí limiamos el espacio de trabajo. Aquí están los datos que yo utilicé de la IDS para poder poner como en contexto Santiago de Cali con los baros, las comunas, los municipios aledaños, los ríos, los corregimientos, la zona de expansión. Todos los datos los tomé de esta página web. Por si de pronto quieres explorar, de aquí puedes obtener estos datos para Cali. Listo. Aquí este es el shape que te lo dejo en la descripción de este video para que lo descargues y lo puedas replicar este ejercicio. Estos son los mapas de los baros de Santiago de Cali, perdón. Aquí lo que hacemos entonces es leer los corregimientos, los ríos, las comunas, los municipios aledaños y la zona de expansión de Cali. Estos datos están en un sistema que no es plano. Miremos, es Magna Sirgas Cali Urban Grid. Lo pasamos a WGS 1984. No voy a calcular áreas, entonces no requiero tenerlo en un sistema plano. Listo. Aquí hacemos esta zona de expansión. La disolvemos para que solamente me quede un solo polígono. Plot ST Geometry. Listo. Y acá entonces miramos los colores que hay de esta librería MedBreadware que es una librería de colores basado en arte. Aquí hay varios. Cada una de estas paletas de colores hace parte de una obra de arte. Listo. Ahora entonces hacemos el mapa de los homicidios de Santiago de Cali. Tengo muchos videos sobre los cuales explico cómo hacer un mapa. Aquí básicamente lo que hacemos es agregar todos los shapes que hemos descargado y colocamos con color la total que es la columna del shape file que contiene la cantidad total de homicidios. Entre el año 2015-2019 para Santiago de Cali. Según los datos de la policía nacional, de la policía metropolitana de esta ciudad. Listo. Aquí el título. Le customizamos nuestro mapa. Y agregamos el norte y la escala. Y este mapa es el que vemos aquí en pantalla. Momentito. Lo vemos. Cargando. Ahí vemos nuestro mapa. Nuestro mapa. Listo. Ahora lo que hacemos acá entonces es guardar este mapa. Del estrato socioeconómico lo que cambia es básicamente el estrato moda de 1 a 6. Lo que vamos a llenar es el estrato moda. Hay unos datos dentro de este shape que tiene estrato número 10. No es que es estrato 10 sino que son zonas que no tienen estrato como tal. Como lo dice la Universidad del Valle. La base de Marcos Fidel Suárez. La planta de tratamiento de aguas residuales. El batallón Pichincha. Entre otros. Listo. Pero como eso es 10 me puede alterar mi análisis. Lo que hago es eliminar esos datos. Por eso filtro solamente para los barros que tienen estrato 1 a 6. Siendo el 6 los que tienen mayor capacidad económica. Y uno los que tienen menor capacidad económica. Listo. Hacemos este mapa. Y la idea luego entonces es. Como hacen estas dos variables. Hacer el análisis Morán bivariado para identificar relaciones espaciales. Allí básicamente vemos de que el oriente de Cali. Es como la zona con menos capacidad económica. Y la zona sur. La parte del occidente. Es la zona como con mayor capacidad económica. Junto con la comuna 2. Que queda al norte de Santiago de Cali. En la parte noroeste. Aquí lo que hacemos es unir esos dos mapas dentro de uno solo. Y lo guardamos. Ahora entonces. Lo que vamos a hacer es el análisis bimoral. Básicamente esto es lo más importante del video. Solamente quería mostrar como una descripción de estos dos variables. Para que nos guiemos sobre qué es lo que vamos a trabajar con este análisis de bimoral. Listo. Aquí calculamos los pesos. El order es 1. Es decir que voy a tener en cuenta solamente el barrio más vecino a un barrio. Es decir. Por ejemplo. El barrio Ciudad Córdoba. Que es en el cual yo vivo. Solamente me interesa conocer el comportamiento de mis barrios vecinos. Que serían Mariano Ramos. Navarro. Ciudad Córdoba Reservado. Entre otros. Listo. Ahora aquí lo que hacemos es el Morán bivariado. Está salvando dos variables de interés. El estrato moda. Y la cantidad de asesinatos totales. Aquí lo que hago es. De homicidios perdón. Aquí lo que hago es los colores. Agregó esa tabla. Ese campo de las categorías a mi shapefile. Y aquí lo que básicamente tengo sería entonces. Al final el clúster. La clase en español. De si tiene significancia. Si es alto o bajo. O bajo o alto. O bajo o alto. Listo. Que hacemos un mapa sencillo. Un mapa básico. Pero pues está en inglés. Entonces lo quiero colocar más bonito. Lo que hacemos ahora entonces es. Hacer este mapa bonito. Y lo que vamos a cambiar acá es el SHPF. Para el estrato de 1 a 6. Y solamente tenemos la clase. O sea. Vamos a hacerlo. Vamos a llegar los colores de los barrios. Con el campo clase. Listo. Clase. Entonces aquí lo que tenemos es. En este campo. SHPF. Clase. Tenemos aquí la clase. Que si es o no es significante. Y que relación tiene con sus vecinos. Los colores de interés. Y todo lo demás. Listo. Ahora lo que hacemos acá. Es que le podemos. Podemos ver mal. De pronto. Este. Este grosor. O 0.15. Que quede mejor. Y aquí. Vamos a tener. Nuestro mapa final. Lo guardamos. Vamos a los mapas. PNG. Por apivariado. Aquí tenemos nuestro mapa. Como podemos observar. Acá en la zona oriente. Es la zona con. Bajo estrato socioeconómico. Pero una gran cantidad. De homicidios. Tenemos acá entonces. En la parte del sur. Tenemos que acá. Se tiene alto bajo. Es decir. Alto estrato socioeconómico. Pero una baja cantidad. De homicidios. Y acá en el norte. Acá una parte. En la comuna número 4. Se tiene el colón azul. Que es un bajo estrato socioeconómico. Y una baja cantidad. De homicidios. Algo muy importante. Para resaltar. Y así sucesivamente. Con otras regiones. Como la comuna 5. Que es de alto bajo. Y acá en la comuna 20. Que es colorcito moraito. Que es bajo estrato socioeconómico. Pero gran cantidad. De homicidios. Para el año 2015. Al 2019. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda por favor. Comentar si tienes alguna pregunta. O inquietud. Compartir con todos tus amigos y colegas. A quienes creas que este video les pueda servir. Si te gustó el video. Y aprendiste algo nuevo conmigo. Recuerda por favor darle like. Es una forma de apoyo. Para que se siga creciendo. Y seguirme motivando. A crear este contenido. De manera gratuita. Recuerda que. Cualquier duda. Pregunta. Consulta. Sobre tu tesis de trabajo. Sobre tu trabajo de maestría. Para el grado de doctorado. Me puedes contactar. A mi correo electrónico. Los datos te los dejo en la descripción de este video. Nos vemos dentro de 8 días. Con un siguiente video. Como siempre lo digo. Muchas gracias. Y chao chao. Suscríbete. Chau.